hola cómo están bienvenidas a beauty fashion ropa para viajar outfit de aeropuerto cuando llega el mes de julio y diciembre generalmente siempre viene con una gran pasión es vacaciones es momento para viajar disfrutar de la familia conocer un lugar agradable y relajarse del trabajo e independientemente de la temporada que sea ya sea verano o invierno aquí te traigo una inspiración de outfit para viajar ya que en los viajes aéreos buscamos outfits que sean elegantes y especialmente cómodos si tienes una palabra que define viajar en avión es comodidad ya que debes pasar horas sentada en un espacio pequeño y desafiar el viaje con conexiones y escalas requiere que usemos ropa cómoda y práctica si el viaje es rápido vale la pena apostar por un look más ordenado de esta manera cuando ya te bajas del avión estés lista para disfrutar del lugar o ir directamente a una reunión o una cena pero no renuncies a la comodidad prefieres zapatos planos un blazer elegante y accesorios más pequeños y minimalistas elegir tonos oscuros es lo correcto outfit con tenis o zapatillas deportivas para viajar en avión el estilo deportivo está ganando más espacio en el mundo de la moda incluso hoy es posible utilizar el tenis hasta para ir a trabajar hoy en día los modelos son cada vez más elegantes y son perfectos para viajar especialmente si sientes mucho frío en los pies también puedes combinar el tenis con unos jeans y un blazer informal en el viaje necesitamos estar cómodas especialmente cuando el viaje es largo elegir un tejido liviano o prendas livianas es tu mejor opción las opciones como pantalones de chandall joggers o legging tienen telas ligeras y flexibles la clave es ser elegante sin perder la comodidad por eso hay que saber elegir el modelo correcto en invierno los blogueros y las celebridades siempre apuestan por el cardigan porque es ligero y elegante se adapta a jeans vestidos y faldas es un abrigo muy usado por su versatilidad te mantiene abrigado en el aire acondicionado y no pesan tu maleta si tu destino es un lugar cálido bueno chicas y señoras estas fueron solo algunas inspiraciones de outfit para viajar sin que pierdas tu estilo y te veas linda y elegante espero que te haya gustado y si es así compártelo por favor en tus redes sociales nos vemos a la próxima bye